Buenos días, señores y señores, y bienvenidos un día más a la nicoteca, que es el link con YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Tengo esta media sonrisita porque, no sé, yo creo que es algo propio, típico de mí, que me suele pasar muchísimas veces, que es cuando lo peto, a la vez también estoy haciendo una liada de la leche. Y claro, no sé, es algo curioso porque no sé quién demonios puede llegar a conseguir eso, pero yo lo hago. Cada vez que triunfo, a la vez me voy a pegar una estampada muy heavy, ¿vale? Porque, no sé si lo sabéis, pero ayer hice un directo hablando sobre el debate a 5 de la sexta, donde salían todas las mujeres de los respectivos partidos, ¿no? Monasterio, Arrimadas, Ana Pastor, bueno, etcétera, etcétera. Y claro, como era en la sexta, pues básicamente había un poco ahí de... Que bueno, podríamos llegar a incurrir en un derecho de copyright, etcétera, etcétera, pero bueno, yo desde mi punto de vista considero que no lo hay, ya que hay el uso legítimo. Primero de todo, pues porque estoy aplicando, o sea, estoy reproduciendo un contenido de terceros con la intención de informar, analizar y criticar. Y luego ya no solo eso, sino que encima es un debate electoral y sobre una campaña electoral y que por lo tanto eso debería ser de dominio público. Pero bueno, da igual. Yo sinceramente me esperaba que, bueno, que me desmonetizaran el directo y punto. Que era algo que, pues mira, tampoco me importa, ¿vale? Son 10 euros que no gano. Tampoco es tan grave. Lo que no me esperaba es, bueno, principalmente, primero de todo, que llegamos a 1200 espectadores. O sea, una auténtica locura, ¿vale? O sea, no me lo esperaba para nada. Y yo creo que a raíz de eso, pues la sexta, pues luego a tres media lo vio y dijo, uepa, ¿qué está pasando aquí? Porque además luego lo busqué y realmente estaba como en la... si buscabas el debate y tal y cual estaba, pam, el primer vídeo y haciendo directo. Entonces yo creo que a raíz de tres media, pues no sé si se asustó o qué, pero dijo, por aquí no pasas. Y me he llevado un strike. Me he llevado un strike. ¿Y eso qué significa, Nico? A ver, en un principio nada grave. Por supuesto he recurrido, ¿vale? Pero esto podría... bueno, de momento significa que no puedo hacer directos durante tres meses. Que bueno, que esto hay reclamado y me van a dar la razón. Así que supuestamente, en teoría, yo creo que va a ser menos. Será como mucho un mes. Pero bueno, he pensado para alguna forma de solventar esto, porque al fin y al cabo, pues los directos yo me lo pasaba muy bien. Ya que he contestado algunas preguntas que vosotros me hacíais, etcétera, etcétera. Así que he pensado, oye, ¿por qué no hacer un vídeo cada domingo? Pues respondiendo todas vuestras preguntas que me dejáis aquí en los comentarios. Así que nada, ya sabéis, si queréis hacerme una pregunta para el próximo vídeo del domingo, etcétera, etcétera. Pues por supuesto, tenéis aquí en los comentarios si me hacéis todas las preguntas, etcétera, etcétera. En fin, que ya no me enrollo más, que vamos para el tema de este vídeo. Y es que, bueno, debido a las recientes declaraciones de Tsunami Democratic, CDR e incluso Kim Torra, pues podríamos llegar a pensar que probablemente en Cataluña el domingo no podamos votar. Así de claro os lo digo. Que empiece el vídeo. Madre mía, me he enrollado aquí demasiado, pero creo que lo del inicio era bastante importante anunciarlo y hacer una pequeña explicación. Pero bueno, ya el domingo ya me enrollaré más y lo explicaré, me recrearé más en la explicación. En fin, bueno, pues como podemos ver, como ya os he dicho, pues debido a los futuros acontecimientos que van a empezar mañana, las declaraciones que se han ido haciendo a lo largo de esta semana en torno al independentismo, etcétera, etcétera, pues cabe la posibilidad de que haya algunas personas aquí en Cataluña que el domingo no puedan ir a votar. ¡Uh, Nico, pero qué exagerado eres! ¡Eres un tremendista, etcétera, etcétera! Bueno, vamos a ver, ¿vale? Primero de todo, vamos a ver la convocación que ha hecho Tsunami Democratic. Primero de todo, podemos ver aquí, con este cartelito que os dejo por aquí, pues que ha hecho un llamamiento el sábado para, bueno, básicamente hacer declaraciones políticas, hacer manifestaciones políticas, cosa que, como ya sabemos todos, cuando hay, cuando es la jornada de reflexión, que la jornada de reflexión es el día antes de ir a votar, que bueno, el objetivo es que el votante reflexione sin que nadie le esté influyendo en su decisión a la hora de tomar el voto. Pues estos pretenden, pues precisamente hacer todo lo contrario, hacer manifestaciones políticas para poder influir en el voto de los demás. Y claro, mirad aquí que pone, de su vehim la Junta Lactural Central. Aquí, bueno, nos lo traduzco, desobedecemos la Junta Electoral Central en el sentido de que la Junta Electoral no les deja, por supuesto, como cualquier país democrático, hacer manifestaciones políticas en la jornada de reflexión. Es que no tiene ningún sentido y es totalmente, además, antidemocrático. Pero bueno, ya, esto es tremendo. Y nada, pues que lo que pretenden es precisamente esto. Y claro, ya solo con esta actitud de querer desobedecer a la propia Junta Electoral, en algo tan serio como la jornada de reflexión, que por cierto, ya que estamos en Partido Socialista, se lo ha petado ya más de una vez a lo largo de la historia democrática de España. Pero bueno, esto podemos decir que es otra historia. Y claro, ante esta actitud, pues ya solo con esto podríamos llegar a creernos de verdad que son capaces de llegar tan lejos de, pues, intentar evitar o intentar ocupar, por ejemplo, colegios electorales para que la gente no pueda ir a votar. Pero bueno, ya no solo eso, sino también, pues, si nos fijamos en acontecimientos que han ido pasando a lo largo de esta semana, especialmente ayer y el miércoles, sobre todo con las declaraciones que hemos ido descubriendo que se han ido filtrando de el juicio de los famosos CDR con las... Que es que si no me desmomentizan el vídeo, señoras y señores. Y tras todo esto que os acabo de decir, pues podemos llegar a la conclusión de que cada vez estos grupos independentistas se están radicalizando una y otra y otra vez, cada vez más. O sea, para que nos hagamos una y otra vez, vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado, pues, por ejemplo, con las filtraciones de los CDRs, con el tema de esto de aquí y tal y cual. Pues, primero de todo, os leo este titular. La audiencia vincula a Torla con una operación de los CDR para ocupar el parlamento. Es que esto ya no significa, ¿vale?, que no solo estos grupos independentistas se estén radicalizando, sino el propio, los propios políticos independentistas se están radicalizando hasta tal punto de incluso hacerse un autogolpe de estado a sí mismos. Fijaros cuál es el punto de fanatización que se quieren hacer un golpe de estado a ellos mismos. Están dispuestos a esto con tal de conseguir la supuesta amada independencia. Luego, pues, por ejemplo, una confesión que han hecho los CDRs, pues, que, bueno, pues esto, ¿no?, que decían que Torla estaba de acuerdo en ocupar el parlamento, luego, pues, el juez cree que los CDRs son el brazo del secesionismo para capitalizar la lucha callejera, han encontrado explosivos, que, bueno, tal. No sé, es que incluso los mismos CDRs estaban ya asumiendo que les iban a encerrar, a encarcelar por esto de aquí. O sea, ellos mismos lo decían. Por ejemplo, estamos en la alerta 3 sobre 5. Se esperan detenciones, tracciones, identificaciones. Nosotros no os la jugamos mucho. A mí me vienen aquí a casa con lo que tengo, aunque no es información comprometedora, y solo con los aparatos me meten dentro por... Y como yo, imagino que cada uno a su nivel. Bueno, no tengo artefactos ni cosas raras. Me refiero a los ordenadores, a las antenas y esas cosas. Esto es uno de ellos, el experto en informática, ¿vale? El que se encargaba de, pues, hacer, pues, el todo lo que era evitar que la policía les investigara a través de la... Bueno, de las redes. Luego ya decían incluso que, entre conversaciones entre ellos, que tenían un traidor entre ellos. Pero lo más preocupante de todo esto es el comunicado que pretendían hacer el, lo que ellos llamaban, el ERT, Equip de Resposta Táctica. Bueno, o sea, tela con el nombre también parece, pues, yo que sé, de los SILS o algo así, ¿vale? Y las declaraciones que querían hacer, el texto de reivindicación, que ellos llaman, que querían hacer, es el siguiente. Nos querremos sí, solo sí, hacemos nuestras cosas por nosotros. Habrá gente que las aceptará. Aceptará nuestros actos y seremos valorados y queridos por los mismos o no. Dependerá de los juicios de valor de cada individuo o colectivo. Nunca deberíamos hacer las cosas por agradar. Haremos las cosas según nuestro criterio, valores, ética y nuestra estima. Esto es muy preocupante, porque la obcecación es tan bestia que incluso se están convenciendo de que ellos son los salvadores y que da igual si el resto no están de acuerdo con ellos o no, que ellos van a seguir con su plan. Lo van a seguir tirando hacia adelante. Por lo tanto, repito, la radicalización es muy bestia. Por lo tanto, con todas estas declaraciones, con todo lo que os acabo de decir, es que podemos llegar a la conclusión de que perfectamente podrían llegar a ser capaces de hacer actos como invadir colegios electorales para que así la gente no pueda votar. Tal es la radicalización que hemos ido viendo a lo largo de esta semana con la filtración del sumario de este juicio, que es que yo lo veo totalmente posible. Y es posible que yo de repente me despierte por la mañana, quiera ir a votar y no pueda. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque obviamente las vamos a hablar, pero también me gustaría hablar de las consecuencias de que pasara todo esto. Desde mi punto de vista, hay dos opciones. La ley electoral prevé que en aquellos colegios electorales que se hayan producido cosas sospechosas de que haya habido fraude electoral, como por ejemplo el impedimento de que alguien haya podido ir a votar, supuestamente ese colegio electoral en concreto, todos los votos que se hayan votado en ese colegio, se anulan de forma inmediata. Pero claro, yo aquí me entra una duda, y es que si son varios colegios electorales, generalmente solamente eliminían esos colegios electorales. Es decir, si es a gran escala, si es en una gran parte del territorio de Cataluña, ¿anularían solamente los votos de los colegios electorales que están... Bueno, que ha pasado todo esto? ¿O sería que anularían todos los votos de Cataluña? O, básicamente, repetirían elecciones. En un principio, la ley prevé esto. La ley prevé que únicamente se anulan, además de forma inmediata, los votos de los colegios electorales afectados. Pero a mí todo esto me parecería injusto porque sería el objetivo del movimiento este del Tsunami Democratic, o el ERD, los CDRs, etc. Porque, ¿qué os pensáis? ¿Que van a evitar, van a ir a invadir colegios electorales en Vic, en Usona, que es donde hay más independentismo? No, por supuesto que no. Irían a los colegios donde saben que el voto es muchísimo más constitucionalista que independentista, como por ejemplo los barrios altos de Barcelona, o yo qué sé, zonas del Maresme, en Mataró hay mucho, por ejemplo, mucho voto constitucionalista. No hablamos del Bajderán, aunque dudo que ahí pase absolutamente nada. Este tipo de cosas, básicamente estarían enfocados en Tabarnia, y ojo, en barrios concretos de la supuesta Tabarnia. Y claro, eso me parecería totalmente injusto por parte del Estado español, y muy estúpido además, anular precisamente aquellos votos que son constitucionalistas y avalar justamente los votos que sean independentistas. Así que yo creo que es una situación un poco complicada en este sentido, si realmente llegara a pasar. Claro, entonces la otra opción sería la de anular todos los votos de Cataluña, cosa que entonces ya aquí Cataluña pues arde absolutamente en, bueno, o sea, se lía aquí una de Cristo, que es además también lo que están buscando, tsunami democrático, CDR, y los propios políticos independentistas. Entonces, claro, yo creo que hacer eso también sería caer en su juego. Pero el problema está en que la otra opción es anular y repetir otra vez elecciones, cosa que también es preocupante, porque, ostras, no sé, pondrías en duda la efectividad de la democracia en España. Podrías dar la razón o podrías dar fuerza a este tipo de movimientos de que en efecto con estas actuaciones puedes darle un golpe al Estado español o al gobierno español, a la democracia española. Y eso es preocupante. Entonces, la única posibilidad en el supuesto de que se intente hacer este tipo de actos es lo que ya se está intentando, que es poner seguridad en absolutamente todos los colegios electorales. Pero, sin embargo, he estado revisando ahora qué tipo de seguridad han puesto y, si os soy sincero, me parece prácticamente nulos si se tiene en cuenta que hay la posibilidad de que se invadan colegios electorales para que no se pueda votar. Y estas medidas son, ojo, atención, al siguiente, son dos Mossos por cada colegio electoral. Dos Mossos. Sí. Y ya no solo eso, ¿vale? Sí que es verdad que hay un montón de guardias civiles, policía nacional, etcétera, etcétera, antidisturbios. Pero el problema es que no estarán en los colegios electorales, sino en comisarías y tal, cerca de esos colegios electorales, a la espera de que esos dos Mossos de Escuadra que están vigilando el colegio electoral les avisen si necesitan refuerzos o no. Es decir, la operación está totalmente a merced de los Mossos de Escuadra que, oye, seamos sinceros, lo han estado haciendo muy bien hasta ahora, pero claro, son dos Mossos de Escuadra, dos, por cada colegio electoral. Ya el simple hecho de que se haya impedido votar durante media hora, una hora, que es lo que tardarán los Mossos en llamar y hacer todo la llamada y la solicitud y tal y cual, ya solo con eso es motivo suficiente para anular los votos en ese colegio electoral. Es un, sinceramente, para mí es una operación y una estrategia o una estrategia de seguridad un poco, un poco mierda. Pero bueno. Luego ya, de cara a, pues, consecuencias legales a Torra, los tsunamis, los CDRs, etcétera, etcétera, pues aquí hay un artículo muy bueno que explica, la verdad, cuáles serían las consecuencias de que pasará, pues, todo esto, que son las siguientes. Esto también, por supuesto, que si la Fiscalía y la Audiencia Nacional, etcétera, etcétera, consiguen vincular a el Movimiento CDR, los tsunamis democráticos y todo esto con Torra y el gobierno de Cataluña. Vale, para empezar, por ejemplo, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prevé pena de seis meses a tres años de cárcel o multa de 12 a 24 meses para quienes perjudiquen el libre ejercicio de sus derechos a los votantes llamados a las urnas. Es decir, ¿vale?, esto, por ejemplo, se podría aplicar en, precisamente, aquellos grupos organizados que se encargan de, justamente, hacer esto. Es decir, esto no se aplicaría, por ejemplo, a Quintorra, en el caso de que se les pudiera invicular, sino a los individuos que se encarguen, precisamente, de hacer esto, los que invadan los colegios electorales. Luego, además, también, pues, se advierten, dentro de esta ley, pues, entre los artículos tienen cuando 46, 147, tres supuestos diferentes, ¿vale? Pues, por ejemplo, uno de ellos previsto para aquellos que impidan o dificulten injustificadamente la entrada, salida o permanencia de electores, candidatos apoderados, interventores y notarios en los lugares en los que se realicen actos de procedimiento electoral. Es decir, básicamente, impedir hacer una votación, vamos. Y luego, pues, esta variación de que, pues, oye, pues, entre qué se decide los seis meses, tres años, la multa de 12 y 24 meses, bla, 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 pues, esto es en función y a criterio del propio tribunal que se encargue de juzgar esto y depende de la gravedad de las actuaciones. Todo dependería, pues, cómo es la rebelión y cómo es todo lo que es la sedición, etc., etc., pues, con este concepto de aquí. Si hay funcionarios de permedio que también han apoyado y han ayudado a, bueno, pues, a impedir, pues, unas votaciones, como sería, por ejemplo, el caso de políticos como Quintorra, pues, además de la cárcel y, pues, la multa, pues, también, además, por supuesto, la inhabilitación entre uno o tres años. Vamos, básicamente, la conclusión de todo esto es que si se pasa todo esto, las consecuencias para Quintorra y compañía podrían ser exactamente las mismas que, pues, por ejemplo, Junqueras, Puigdemont y todo esto con el tema del 1 de octubre, la ley de transitoriedad, etc., etc., es decir, están repitiendo exactamente lo mismo. Y si a eso encima les sumamos que el propio tribunal constitucional les está, pues, poniendo trabas de forma justificada y de forma jurídicamente justificada a la ley de autodeterminación, que prácticamente es exactamente lo mismo que la ley de transitoriedad, es prácticamente igual. Ya leo un vídeo sobre esto cuando acaben las elecciones explicando que es esta, no es una ley de autodeterminación, sino es una especie de declaración de intenciones, podríamos decirlo así, pero que, bueno, que lo hablaremos, pues, a partir de la semana que viene. Y, bueno, pues, nada, Cataluña, pues, como siempre, el cuento de la marmota, el cuento de nunca acabar, el ciclo sin fin, la historia interminable, en el cual, pues, hacemos cada año o cada tres años exactamente lo mismo, al menos los independentistas, y, bueno, también nosotros, por qué no, de quejarnos a las calles cuando toca, tal, no sé qué. Yo, la verdad, es que estoy muy cansado de hacer todo el rato lo mismo y de que sea toda la historia tan repetitiva. De verdad, es muy cansino, muy cansino. El problema es que encima, además, este ciclo que va haciendo, porque es, vuelve, se acaba, parece que va a parar, vuelve, parece que acaba, vuelve, el cual, el problema es que cada vez va subiendo más, cada vez se está radicalizando más y cada vez se está polarizando todo muchísimo más y cada vez hay más odio. Y eso es a mí lo que más me preocupa de todo. ¿Con qué objetivo? Ninguno. El caos es lo que buscan. Y esto es lo que está apoyando los independentistas, los políticos independentistas. En fin, me quería desahogar, ¿vale? Porque, además, con todo lo que pasó ayer y tal, necesitaba un vídeo así, más libre de todo, ¿vale? Pero nada, que muchísimas gracias por todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Eso es así, por supuesto, dadle like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo que os dejo por aquí. En fin, chao.